Saludos a todos y bienvenidos a Investi, como siempre les habla Joy Ortiz y vamos a ver que sucedió en la bolsa de valores para la semana del 18 al 22 de marzo. Antes de comenzar, no olvides las marcas de tiempo parecidas a estas en la descripción abajo. Recuerda que esto no es consejo financiero, los videos son con fines de educación y entretenimiento y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas. En la descripción abajo puedes encontrar todos los enlaces de nuestros patrocinadores, Robinhood para que inviertas en la bolsa de valores y Fundrise para que inviertas en bienes raíces digitales. Todos los lunes te brindamos el mejor plan de dividendos de Investi por si interesas de ingresos pasivos por medio de dividendos y estamos disponibles totalmente gratis en las plataformas de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter. Al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el arroba Investi1985. Ayúdanos con el algoritmo de YouTube dándole me gusta, compartir y activar la campanita. Como siempre comenzamos con Earnings Whispers que nos trae la tabla de las empresas que reportan sus finanzas esta semana comenzando mañana lunes 25 de marzo. Entre ellas vemos a Bitcoin Depot, Westport Fuel Systems, Tanara, GameStop, McCormick, Tuna, Concentrix, Cruceros Carnival, Rombo, Sintas, Paychex, Walgreens, Azul, Oxford, Planet y D-Wave entre otras con nada para el viernes. Bitcoin descansó por segunda semana consecutiva con otro declive cerrando en los 65 mil dólares esta semana. Sus ETFs cayeron en promedio 6.95% excepto BT porque recuerda que BT es contraria a lo que haga Bitcoin. La razón, si Bitcoin baja como estas últimas dos semanas, BT va subiendo y viceversa. Nike Inc. cayeron casi 7% el viernes a pesar que sus reportes sorprendieron positivamente las expectativas de Wall Street, estos anunciaron una guía hacia el futuro cercano no muy alentadora por debajo de lo que se esperaba. Sin embargo, se puede ver como una oportunidad de entrar a precios bajos ya que también anunciaron un contrato de 8 años con los equipos de soccer de Alemania comenzando en el 2027 hasta el 2034, tumbándole el guiso que tenía Adidas que llevaban 70 años con ese contrato. Nike paga dividendos de $1.42 por acción para un rendimiento de 1.51% y ha caído 13.55% por el año. Por otro lado, FedExCorp, símbolo FDX, se alzó sobre 7% cuando sorprendió a Wall Street con ganancias de sobre 11% por encima de lo esperado. A pesar que su flujo de efectivo se quedó levemente corto de las expectativas y la empresa anunció márgenes más pequeños en el futuro, su predicción se quedó básicamente igual ya que su programa de recortes de costos les ayudará a mantener sus números. Ofrecen un dividendo de $5.04 por acción para un rendimiento de 1.77% y tiene ganancias de 12.39% por el año. Lululemon Athletica Inc., símbolo LULU, cayó sobre 15% el viernes a pesar de sorprender positivamente con sus reportes. La diferencia entre LULU y Nike es que ambos reportaron una guía futura débil, pero LULU no acaba de cerrar un contrato multianual y multimillonario con ningún equipo de ningún deporte. LULU no paga dividendos y tiene pérdidas por el año de 21.14%. Micron Technology Inc., símbolo MU, tuvo una gran semana cerrando arriba 18% tras reportar ganancias de $0.42 por acción cuando se estimaba una pérdida de $0.25. Esto llevó a Micron a alzas históricas y a pesar que se espera un retroceso a corto plazo hacia los $100 dólares, a largo plazo no existen resistencias fuertes que la puedan detener. Ofrece un dividendo de $0.46 por acción para un rendimiento de 0.42% y tiene ganancias por el año de 29.14%. Advance Auto Parts Inc., símbolo AAP, está teniendo un gran año y esto lo vio uno de sus directores, el cual ha invertido casi medio millón de dólares de su propio dinero en las últimas semanas. Las compras se hicieron entre el 15 y 19 de marzo en los precios entre $80 y $83 dólares. Los dividendos no son lo más estable ya que tuvieron 13 años consecutivos sin crecimiento y aunque comenzaron a pagar más en el 2020, recortaron el mismo en el 2023 por 62.5%. Aún así, pagan un dividendo de $2.25 por acción para un rendimiento de 2.62% y tienen ganancias por el año de 40.52%. Hablando de Inside Buy, New York Community Bancorp Inc., símbolo NYCB, el cual ha sido destrozado el último año cayendo más de 65%, hemos encontrado que varios directores, presidentes, entre otros a cargo de la empresa, han estado acumulando casi un millón de dólares de su propio dinero en la empresa. Las compras se dieron en febrero mayormente entre el rango de los $4 dólares. Fue un dividendo de $0.56 por acción para un rendimiento de 15.82% y ha caído más de 65% por el año. Accenture PLC, símbolo ACN, fue demolida esta semana cayendo casi 10% por la semana. A pesar que sus reportes llegaron bastante similares a las expectativas, estos dieron una guía negativa hacia el futuro, similar a lo que hizo Lulu y Nike. Lo bueno es que se encuentran muy cerca de los $330 dólares, lo cual fue una resistencia en junio y septiembre del 2023 y podría actuar como soporte en esta ocasión. También en esa área se encuentra la SMA200, la cual es una muy seguida por traders. Prece un dividendo de $4.82 por acción para un rendimiento de 1.43% y ahora tiene pérdidas por el año de 3.82%. Nvidia Corp, símbolo NVDA, no nos cansamos de cubrir a Nvidia, ya que la cubrimos desde que alcanzó máximos históricos a principios de año sobre los $500 dólares y parece ser que se dirige hacia los $1,000 dólares la próxima semana, duplicando así su precio desde nuestro aviso inicial. Ofrece un dividendo de $0.16 por acción para un rendimiento de 0.02% y tiene ganancias por el año de 90.40%. Bancolombia SAADR, símbolo C y B, alcanzó nuevas alzas por el año al sobrepasar los $34 dólares. Tiene varios puntos de resistencia, los cuales utilizaremos como objetivos. A corto plazo son los $40 dólares y a largo plazo los $45 dólares. Ofrece un dividendo de $3.04 por acción para un rendimiento de 8.74% y tiene ganancias por el año de 13%. Park Hotels & Resorts Inc, símbolo PK, es un REIT de hoteles y moteles, el cual ha estado en una misión desde noviembre. El próximo objetivo son los $20 dólares, donde esperamos que encuentre mucha resistencia. Ofrece un dividendo de $0.56 por acción para un rendimiento de 3.17% y tiene ganancias por el año de 15.29%. Para ellas, otras 85 empresas alcanzaron nuevas alzas por el año, como Air Lease, Autolive, Banco Bilbao Vizcaya, Citigroup, Celanese, Disney, Enerpac, Eaton Corp, FedEx, General Electric, Honda Motor, Carly Davidson, JP Morgan, Kroger, Lowe's, Motorola, Primo Water, Banco Santander, Charles Schwab, Steel Dynamics, Toyota Motors, Vista Energy, Frontier, Williamson, entre muchas otras más. Al momento, estas son las empresas con el momentum del mercado, así que vale la pena echarles un ojito a la lista completa. Mirando la parte técnica, cerramos rojitos otro viernes con un total de 2.942 empresas en positivo y 6.169 empresas en negativo. Sin embargo, la semana en general fue positiva. En promedio, vimos el mercado rebotar 1.45% con 14 de los 15 ETFs que seguimos cerrando la semana en verde. Nuestra cuenta de demostraciones rebotó 0.95% ya que Tesla nos sigue arrastrando y así se ve el mapa del mercado por la semana. El S&P 500 subió 2.23% esta semana, alcanzó máximos históricos, rebasando la leve resistencia que tenía en los 520 dólares y cerrando a 521 dólares con 21 centavos. Antenemos el área de los 500 dólares como soporte, aumentó su dividendo a 6 dólares y 72 centavos por acción para un rendimiento de 1.29% y nos brinda ganancias por el año de 9.66%. Dow Jones subió 1.95% por la semana, rompiendo así la racha de 3 semanas sin movimiento y sobrepasando el área de los 392 dólares, cerrando a 394 dólares y 53 centavos. Los 385 dólares se mantienen como soporte y con este movimiento alcanzó máximos históricos una vez más. Aumentó su paga de dividendo a 6 dólares y 87 centavos por acción para un rendimiento de 1.74% y tiene ganancias por el año de 4.69%. El Russell 2000 se alzó 1.31% esta semana. Como dijimos las semanas anteriores, su próxima resistencia se encuentra en los 210 dólares, a la cual volvió a acercarse, pero no pudo sobrepasar por segunda semana consecutiva. Lo bueno es que mantiene sus múltiples áreas de soporte en los 200 dólares, 195 dólares y 190 dólares, paga un dividendo de 2 dólares y 70 centavos por acción para un rendimiento de 1.32% con ganancias por el año de 2.17%. El Nasdaq subió 2.87% por la semana, alcanzó brevemente máximos históricos antes de retroceder el viernes y cerrar a 446 dólares con 38 centavos. Antiene su leve soporte en los 420 dólares y leve resistencia en los 449 dólares, de los cuales ha rebotado varias veces. Aumentó su dividendo a 2 dólares y 42 centavos por acción para un rendimiento de 0.54% y tiene ganancias por el año de 9%. Todo por hoy, recuerda que mañana y todos los lunes te esperamos con el mejor plan de dividendos de Investi. Os veo mañana, hasta entonces, cortense bonito.